¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que tengan un muy bonito fin de año, para los que estén viendo esto antes de fin de año y los que no, feliz año nuevo banda. Pues sí, ya salió por fin el número, el número, el preview, el trailer más bien, de la película número 22, la cual es Mewtwo Strike Back Evolution. ¿Qué es lo importante del trailer? Vamos a hablar muy rapidísimo de esto, lo que nos muestran, ¿no? 1998, como la gente estaba muy interesada en la película, obviamente allí en Japón. Y ahora la evolución máxima, ¿no? El Boss Monster de Pokémon regresa, regresa en un formato de 3D y bueno, nada más podemos observar pues lo que vendría siendo lo que es el diseño completo de Mewtwo y obviamente a Mew. Eso es todo, la verdad no mostraron mucho. Lo que a mí me importaba era lo siguiente y es que hace unos 3, 4 videos, 3, 2 videos, comentaba esto, ¿no? Se va a estrenar lo que vendría siendo el trailer, posiblemente un 3D y posiblemente algunos en foros, en Twitter y varias páginas comentaban esto, ¿no? Que posiblemente estaríamos viendo lo que vendría siendo el nuevo diseño de la octava generación. ¿Por qué agarran eso? Creo que hay, si no mal recuerdo, cada película, cada última película se muestra algo de lo que vendría siendo la nueva generación, si en diseño, si en esto, si en aquello, si en otro. Y creo que se supone que podríamos más o menos interpretar que a lo mejor. Y sinceramente lo dudé, ahorita ya lo dudo muchísimo, se ve, no se vería bien, no, creo que el fandom viejo, añejo de Pokémon no lo, no lo, no lo aceptaría. Si no aceptaron lo que viene siendo Sol y Luna porque no les gustó, creo que en 3D se va a ver fatal, ojalá y creo que no lo van a hacer, creo que en Japón de momento, si ustedes saben de alguna serie en 3D, no importa de lo que trate, una serie en 3D que esté ahorita o que haya sido emitida en no más de un año, por favor muéstrenme en los comentarios. Pero si viéndolo ahorita, creo que es imposible que hagan un cambio tan brutal, si es verdad, yo quiero que haya un cambio en la octava, o sea, si va a haber un cambio importante para los videojuegos de Pokémon, para los jugadores de Pokémon, para el fandom que lleva esta saga de videojuegos en las venas, pues por qué no para también la banda de lo que vendría siendo el anime. Obviamente eso lo dirán en Japón, pero bueno, creo que eso es todo, sinceramente queda lo del episodio 104, donde ya van a estar otra vez en Pony, van a ver lo de la prueba, al parecer Brook y Misty todavía no se van, eso me agrada bastante para el mame que traigo desde hace mucho tiempo, pero bueno banda, yo los dejo, como les digo no hay mucho que decir, espero que se la hayan pasado muy bien en Navidad, que se la pasen perfecto el último día de 2018 y que 2019 les traiga muchísimas cosas, espero yo también poder empezar ya con todo lo que vendría siendo lo nuevo del canal, pero nada banda, yo los dejo, como siempre sus comentarios son lo que más me importa, ¿qué piensas? posiblemente podremos ver una serie en 3D, yo sinceramente lo dudo muchísimo, esta película sale el 12 de julio, por lo que serían 4 meses de producción, si es que esta película es el testing, para que vean la reacción de los que son los fanáticos de Pokémon allá en Japón, obviamente todo se decide allá en Japón, Latinoamérica vale 3 kilos, de hecho Europa y Latinoamérica valen 3 kilos, pero si lo dudo muchísimo, pero bueno, no hay más, sinceramente no hay más, no ha salido mucho, yo en lo personal, se los he dicho, no soy una persona que se fije en los diseños, pero en esta ocasión creo que si me tengo que fijar, porque no me agradó del todo, de hecho no me agradan este tipo de cosas, pero bueno, banda, los dejo, muchas gracias por todo, adiós.